En pocos días llega a las ansiadas vacaciones de invierno. Estuvimos en Cultura donde nos anticipan algunas actividades que están preparando para esta fecha de receso escolar y que atraviesa un buen número de vecinos del partido de Maipú. Estamos organizando en conjunto con la gente de acción social, de deportes y las sociedades de fomentos, como se viene realizando año tras año, actividades recreativas en cada sede. Ello está comprendido a partir de las 15 horas, una actividad deportiva con los profesores de deportes. También tenemos, para quienes quieran disfrutar, vamos con el bibliomóvil, la parte de cuentos, de juegos, de lectura y de recursos lúdicos. Y posteriormente, a partir de las 16 horas, se proyectan películas infantiles. Posteriormente, con la gente de acción social, se les provee de la merienda a cada uno de los chicos. Está destinado para ir, por ejemplo, los lunes en un barrio, los martes, miércoles y jueves, porque son cuatro las sedes. Los viernes dejamos actividades para la escuela de arte, como decirte, de pintura, de expresión gráfico-plástica, o porcelana en frío. Y hemos dejado los sábados y domingo para las armas y Santo Domingo. Las vacaciones comienzan el 23, el lunes 23 de julio. Creo que es hasta el 2 de agosto. En ese periodo, como te decía, se van a dejar todas estas actividades. Y creo que el primer domingo de agosto, como lo hacemos habitualmente, festejaremos el Día del Niño. Desde hace dos años que venimos realizando de esta manera, al inicio de esta tarea comenzamos ofreciéndoles a toda la sociedad, aquí en el Centro Cultural, algunas actividades diversas para todos los chicos. Pero vimos que también era necesario descentralizar la actividad y por eso nos acercamos con esta propuesta a las sociedades de fomento, con las cuales nos han dado realmente un gran resultado y por eso las sostenemos. Gracias.